Hola familia, os voy a traer una merluza espectacular que me ha dado mi amigo Andrupal, el pescadero de mi pueblo, al que le dedico la receta a él y a todos vosotros. Un merluzón increíble. Al final del vídeo os voy a dejar los ingredientes. Venga, vamos a verla. Para esta receta vamos a necesitar los lomos de merluza, sal, pimienta en grano, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, media cebolla, patatas, tomatito cherry, tres ajos, dos cayenas, el zumo de un limón y aceite. En una fuente para horno vamos a colocar las patatas que hemos partido muy finitas, como si fuesen para patata frita, muy finita. Colocamos también los pimientos verdes, que también hemos partido muy finitos, el pimiento verde y la cebolla igual, muy finitas, o sea, la base de esto es que esté muy fino, sino tardará muchísimo en hacerse. Y echamos unos tomatitos cherry también, colocamos unos tomatitos, echamos un poquito de sal, pimienta negra y un buen chorro de aceite de oliva, de nuestro, desde aquí. Lo removemos bien y lo vamos a llevar al horno, que está ya precalentado a 180 grados. Pues venga, vamos a lo remover. Bueno, pues 20 minutos después, lo saco del horno y está ya prácticamente hecho, ¿vale? Digo prácticamente porque ahora vamos a poner la merluza encima y va a estar otro rato, o sea, ya se va a terminar de hacer. O sea, no lo hagáis del todo si no se os va a pasar, pero ya te digo, está, mira el pimiento como se deshace, o sea, está prácticamente hecho, el tomate está bien. Vamos a poner la merluza y lo terminamos. Mirad que lomo de merluza, qué colita me ha dado el pescadero de mi pueblo. Para que desde aquí le mando un saludo, porque es un fenómeno. Entonces echamos un poquito de sal, un poquitito de pimienta y un chorrito de nuestro horno líquido, buen aceite de oliva. Y vamos con él de nuevo al horno. En una cazuela vamos a echar un buen chorrito de aceite, como tres cucharadas más o menos. Vamos a echar los ajos en láminas, junto con las dos cayenas, que es opcional, si no os gusta picante, no se lo echéis. Y lo vamos a freír. Cuando empiecen a coger color, apagamos el fuego. Veis que se empieza a dorar ya el ajo. Vale, pues antes de que se dore del todo, la vamos a retirar del fuego como 15 segundos, para que te emplee un pelín el aceite, porque ahora vamos a echar el limón y puede saltar bastante. Pasados 10 segundos, o 15, echamos el zumo de limón, lo movemos, sin poner en el fuego, y lo dejamos reposar un par de minutitos. Bueno, pues 14 minutos después, ya está listo. Lo vamos a sacar y vamos a echar la salsita que hemos preparado. Pues ya solo nos queda coger la salsita, servírsela por encima y disfrutar de esta increíble merluza. Gallina, que no falte. A vuestra salud, amigos. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido? Os he dicho que era una auténtica receta. Y un buen merluzón, una cola de merluza espectacular. Para un evento, para un cumpleaños, para las reuniones con la familia, con los amigos, para navidades, para semana santa, para cuando queráis, con esta receta vais a quedar de maravilla siempre. Os la recomiendo de todo corazón. Dadle al like, suscribiros al canal, activar las notificaciones del móvil, así cuando suba un vídeo os llegará el móvil y compartidla por todos los pasos. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!